El aislamiento, las privaciones, la pérdida de seres queridos, iniciaron en marzo del 2020. Esto nos ha dado la oportunidad, como fundación, de dar testimonio del compromiso a la misión adquirida. Vale la pena hacer un rápido recuento de lo vivido, porque de lo contrario, la rapidez con que vivimos y el paso del tiempo hace que ciertas cosas pasen desapercibidas. Valoro la capacidad de reinvención de nuestro equipo. Durante este tiempo, nuestra primera preocupación fueron los artistas. Y es por eso que iniciamos Teatro desde Casa, una propuesta virtual con una programación variada para niños y adultos. Todo esto de la mano del café y vino bar. Una vez que pudimos tener al público presente, entonces pusimos en práctica algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Utilizar los exteriores del teatro, lucirlos. Y esto lo hicimos por medio del Teatro al Aire Libre, con teatro clásico y teatro musical. Y al mismo tiempo, nuestro café y vino bar con música en vivo. Continuamos en el 2021, demostrando que nuestra prioridad es brindar cultura a la comunidad, por medio de nuestro proyecto del Teatro Sánchez Aguilar. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de un grupo de personas que tienen ciertos elementos de común. Sus valores, sus costumbres, su ubicación geográfica, su idioma. Trabajamos para la comunidad del Gran Guayaquil. El Teatro Sánchez Aguilar siempre ha ofrecido una programación variada, pensando en todos los protagonistas de nuestra sociedad. Y eso no se queda atrás este año. Seguimos dando esa programación con la misma responsabilidad. El proyecto del Teatro Sánchez Aguilar es una iniciativa personal. Una excelente iniciativa. Y lo bueno, se comparte, se publica, se lo hace vida. No me cansaré de destacar la importancia que tiene de que nuestra programación forme parte de la vida estudiantil de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Animamos a las instituciones educativas a que tomen nuestra programación y la hagan parte de su pensum académico. El teatro ayuda para desarrollar el pesamiento, para conocer y asimilar toda la cultura que nos rodea, para transformarla y beneficiarnos como individuos dentro de la sociedad. Siempre estamos dispuestos a trabajar juntos y ayudarnos mutuamente. Debemos cuidar con responsabilidad lo que han puesto en nuestras manos. Es por eso que la directiva de la Fundación Sánchez Aguilar trabaja en estos momentos para asegurar la perpetuidad del proyecto del Teatro Sánchez Aguilar, así como los demás proyectos a beneficio de la comunidad, de los niños, adolescentes, mujeres y familias en general. Hemos iniciado un nuevo año. Siempre es bueno evaluar nuestros propósitos, buscar puntos de mejora, comenzar nuevas iniciativas. Y eso es lo que ustedes verán en nuestra programación. Los animo a vivir el teatro, a ser parte de él, a hacerlo vida, a que sea parte de su familia, de sus amigos, de su vida social y familiar. El pasado año tocó reinventarnos, para seguir cerca de ustedes nuestra comunidad y también para seguir dando nuestro apoyo a la comunidad artística del gran Guayaquil y de Ecuador. Este año 2021 va a ser complicado para todos, porque el coronavirus aún no ha terminado y, aunque ya vemos una luz al fondo del túnel, no sabemos cuánto tiempo debemos seguir con las restricciones. Hemos decidido tener menor número de representaciones que en años anteriores, pero siempre bajo la estela de la excelencia artística y buscando el equilibrio entre la responsabilidad social y económica que marca nuestra misión. Responsabilidad con nuestros públicos, nuestra comunidad, con la que tenemos el gran compromiso de cuidarla, guardando y haciendo guardar todas las normas de bioseguridad de manera estricta, para seguir demostrando que los teatros somos lugares seguros. En cuanto a la cautela en el gasto, vamos a hacer dos obras de pequeño y mediano formato, pero de gran calidad, tanto dramatúrgica, como actoral, como de puesta en escena. Y para ello contaremos con dos invitados internacionales para poderlas llevar a cabo. Para eso necesitamos de su apoyo, de ustedes, nuestra comunidad. En cualquier caso, todo está escrito en lápiz. No tenemos certezas, pero somos optimistas y valientes. Bienvenidos a nuestra décima temporada. En este año 2021 hemos rediseñado nuestra temporada y la hemos dividido en dos partes, invierno, de enero a abril, y verano, de mayo a final de año. La temporada de invierno pretende seguir con el concepto de teatro al aire libre, pero trayéndola aquí, dentro del teatro, construyendo una gran plaza urbana en nuestro escenario, que es la tercera sala, con mucha altura donde el aire corre y que, aunque estemos cerrados, da la sensación de un lugar abierto. Y que, en vez de tener la fachada del teatro, tendremos esta vista del patio de butacas. Cuatro espectáculos van a formar parte de esta temporada invernal. El primero de ellos, abriendo la temporada el 15 de enero, un espectáculo de danza, donde combinan la danza urbana, el hip hop, el jazz, el pop. Un espectáculo cuyo título es se vale todo y está coreografiado y dirigido por Pedro Moscoso. Durante el mes de febrero, contaremos con uno de los actores más conocidos y reconocidos de nuestra ciudad, Andrés Crespo, haciendo un monólogo. Ya en el mes de marzo, y siguiendo una de las premisas de nuestra fundación para valorar al jovenes talentos, tendremos a Juanjo Ripalda con su productora Resonar y a Capricho Producciones, las ganadoras de la última edición, tuvo lugar de la Maratón del Teatro, que junto con Jurban son las dos experiencias donde desde la fundación queremos hacer valorar a los nuevos talentos. Por fin, en el mes de abril, tenemos una nueva edición del FOM, que también hemos reinventado. En este año iremos a tan solo dos días de festival, dos sábados consecutivos, donde contaremos con seis bandas, tres cada uno de los sábados, y donde contaremos con algunas de las bandas que por la pandemia tuvimos que suspender. Entre otros, Ricardo Pita, La Pau, La Torre, Aire del Golfo. El verano lo inauguramos a finales de abril, con la primera de nuestras producciones, Idiota, del dramaturgo español Jordi Casanova, y dirigida por uno de los directores latinoamericanos con mayor proyección internacional, Fernando Rubio, al que acompañarán dos de los grandes actores de nuestra ciudad, Montse Serra y Alejandro Fajardo. Un tráiler psicológico que nos llevará por caminos inesperados. La segunda de nuestras producciones la tendremos en septiembre, en El Nombre de la Madre. Un hermosísimo texto que nos descubre a María, la madre de Jesús, como madre, mujer y esposa. Un texto escrito por el gran autor italiano Erri De Luca, y con el que contaremos para su dirección con Gianluca Barbadori, que volverá aquí a nuestro teatro a trabajar de nuevo con Montse Serra, que asumirá el riesgo de meterse en el papel de María. Nos hemos propuesto contar con la mayoría de los grupos que teníamos compromisos el pasado año, y por eso en el área internacional contaremos este año en primer lugar con Canta Juego, un grupo de música infantil que hará disfrutar a los más pequeños. Dentro del mundo del flamenco, uno de los grupos que tienen mayor proyección internacional, los vivancos, siete hermanos con los que disfrutaremos verlos bailar. Y por último, una de las voces latinoamericanas, la española Mala Rodríguez, con dos Grammys en su haber. Siguiendo con los más pequeños, vamos a dedicarles todos los domingos desde el mes de junio, y para ello contaremos con las compañías que los niños y las niñas de Guayaquil quieren más. Nina la llama Blogger, Papagayo y Relojita. Desde junio también retomamos nuestra actividad de teatro al aire libre, donde contaremos con espectáculos de todo tipo, pero en junio lanzaremos la programación con el estreno absoluto de Giovanna Andrade y su stand-up comedy. También contaremos con la peña flamenca Rafael Aguilar, con Paseri Producciones, con El Hombre de la Luna y su clásico Teatro Cervantino, y otras sorpresas que nos dará la temporada. En cuanto a la música, a lo largo de todo el verano, vamos a contar con algunos de los grupos ecuatorianos con mayor proyección nacional e internacional, y vamos a tener sorpresas, algunas sorpresas internacionales. Todos deseamos volver a los teatros, a llenar los teatros, y nosotros contamos con ustedes, nuestra comunidad. Les esperamos. Gracias por ver el video.